Y eres tú, lo que más quiero en la vida Y eres tú, lo que más quiero en la vida Soy de ti como lo es la luz del sol Donde quiera que estés, prenda querida Día a día hablar, corazón, de nuestro amor ¿Con quién te hallas, amor, que no contestas? ¿Con quién te hallas, paseando de la mano? Ay, corazón, corazón, ¿a quién me dejas? ¿Que no te des, que me estás despedazando? ¿Que no te des, que me estás despedazando? ¿Con quién te hallas, amor? ¿Con quién te hallas, que no contestas? ¿Con quién te hallas, paseando de la mano? Ay, corazón, corazón, ¿a quién me dejas? ¿Que no te des, que me estás despedazando? ¿Que no ves, que me estás despedazando?